Desde aproximadamente un mes, fueron dejados tirados en la vía pública desperdicios producidos por la construcción de aceras frente al Politécnico Manuel María Castillo en esta ciudad. Lo que ha provocado que ciudadanos continúan vertiendo basura en la zona, creando así un vertedero improvisado. Residentes en la zona, al igual que Yanira García, denuncian esta desfavorable realidad. El camión no pasa por esta calle, por aquí no se recoge la basura. Y lo que viven en este es el pasto y viene dentro de la basura ahí. Y lo que viven de aquel lado, tienen que venir a ponerla en la esquina. Y por eso que sucede eso. Por aquí no hay camión que cruza a recoger basura. O sea que esto es siempre, ¿verdad? Siempre pasa eso. ¿Y se han reunido ustedes con las autoridades para solucionar esto? Ay, mi hijo, aquí esto es increíble. Mira, aquí no hay doliente en este pueblo. Lamentablemente. En los alrededores continúan las construcciones de badenes, lo que ha acrecentado el cúmulo de desperdicios. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.